El semeruco es una puta cabrón, ya todo el mundo gusta tu paladar Si tú quieres comerte un poquito, tienes que ir al monte y ponerse en tu cara El semeruco es una puta cabrón, ya todo el mundo gusta tu paladar Si tú quieres comerte un poquito, tienes que ir al monte y ponerse en tu cara Ay, Poftonia, dame ese meruco, yo soy viejito, quiero probar Y si no quieres porque estás cansada, dame una taza que la quiero probar Ay, Poftonia, dame ese meruco, yo soy viejito, quiero probar Y si no quieres porque estás cansada, dame una taza que la quiero probar Cuando se cojan los suelos de mi tierra, florece toda una vez en el mundo, cuando le paso a esta fruta chabrosa el mundo de mi pueblo, yo de mi marco. Caifal, soñana, dame ese meruco, yo soy de aquí, lo quiero probar, y si no quiere porque está cansada, dame una taza que la quiero probar. Caifal, soñana, dame ese meruco, yo soy de aquí, lo quiero probar, y si no quiere porque está cansada, dame una taza que la quiero... ¡Quiebra, quiebra, quiebra, quiebra! Bueno, a mí me dijeron que no se varía a pasar la pista, pero vamos a permitir, bueno, vamos a permitir, después nos recogemos, alcaldesa. Perdón, vamos a permitir al pueblo que baila aquí en la tarima, vamos a darle, vengase muchachos, vengase, vengase, ya la alcaldesa dio el permiso. Bueno, pero no, no, pero ya dieron el permiso, vengámonos, 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 muchachos. ¿Dónde está la gente? Ok, allá vienen a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, en una hacienda popular. Vengámonos, 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 vengámonos. Este es patrimonio, patrimonio cultural. Este es patrimonio, patrimonio cultural. Este es patrimonio, patrimonio cultural. Se soltaron los locos! Jajajaja Uuuu! Uuuu!